Música Tras supervisar el avance en la construcción de la primera etapa del Hospital Regional de Cañete, el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, apadrinó las ambulancias que próximamente entregará el Gobierno Regional de Lima en los distritos de las nueve provincias. La primera autoridad de la región Lima explicó que las ambulancias tipo 1 de marca Toyota 4x4 cuentan con equipos de última generación que aseguran una atención de calidad y oportuna durante el traslado de los pacientes. Nuestra región tiene 128 distritos. Hay pueblos que están hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y mis hermanos en esa zona nunca tuvieron una ambulancia. En dos gobiernos regionales, Presidente, se compraron solo 12 ambulancias. Solo 12. ¿Cuántos hermanos han perdido la vida durante estos años por falta de una decisión política? Frente a ello, asumimos el compromiso y el reto de adquirir ambulancias. Y cuando adquirimos este lote de ambulancias, y usted siempre nos habla de inclusión social, y yo creo que llevarle salud, salvar vidas, eso es inclusión social. Por eso es que el pueblo de Cañete decidió que el presidente y su señora esposa sean los padrinos de estas 100 ambulancias que entregará la región para todos los distritos. Tras ello, el mandatario de la Nación, en compañía de los ministros de Salud y Transporte, Midori Dejavich y Carlos Paredes, respectivamente, procedió al corte de la cinta como muestra de entrega simbólica de la unidad médica. La bendición de las ambulancias estuvo a cargo del obispo de Cañete, Ricardo García. El titular de la región Lima dijo que la entrega de ambulancias a las localidades forman parte de las políticas de inclusión social que promueve el gobierno central. Gracias. Gracias.